Declaraciones de Aguirre antes de comparecer ante la Comisión de Salud en el Parlamento para hablar, entre otros asuntos, de la atención primaria que está colapsada, según ha denunciado esta mañana la oposición, con un objetivo claro, debilitar el sistema público para favorecer a las empresas privadas. Ismael Sánchez, Unidas Podemos, Javier Carnero, PSOE. Eso es precisamente lo que usted persigue, debilitar el sistema público sanitario que está llevando a miles de personas en Andalucía a buscar una atención sanitaria más rápida en empresas privadas, empresas que están haciendo un negocio redondo en Andalucía.